A ella, a ella le gusta portarse más Ella no quiere saber de nada Baby, dame chance pa' ayudar Darte lo que tú querías más Si tú quieres, pues yo quiero amayar Sé que tú no gustas más que esto Lento le gusta cuando entro Si nada no da efecto, yo la siento Por dentro o por fuera le meto, le doy lo que quiera Tú sabes que ella se pone traviesa y se desespera Ella no es cualquiera, es la tipa soltera Si tú la quieres, pues ponte en espera No soy su jefa, yo soy la que era Y soy la de hoy, mañana cualquiera Tú sabes que estoy oficial de ella La noche perfecta, la tengo completa Ella no, la tengo completa Ella no se queja